Nunca tuvimos este problema, yo no sé por qué viene esto ahora, ahora, después de 7 o 8 años. No sé, ¿a qué se ve tu reacción? ¿En realidad? ¿En realidad? No, eh, Alfredo, no se puede, no con esa risita que no... Que no da risa cuando estáis nervioso. No se habla mal de los colegas, yo nunca hablé mal de ti. Pero no puede ser que yo te haya visto en Malasia y hayas negado todo. Y ahora dices que sí, que no, que tú me dijiste no. En Malasia, adelante Rodrigo Zamorano y el Pepe Lías, tú dijiste que no habías dicho eso en el ley de Vasco, y lo dijiste. Así fue. Después llegamos a Santiago, a Chile, y quedamos con un código de honor de caballeros. No hablemos nunca más, el enemigo es otro. No nosotros, somos colegas, debemos tratarnos bien. Y volviste a hablar en un ley. Entonces, eh, Alfredo, yo respeto tu trabajo. Yo he evolucionado como notario y ahora tengo mi programa. Y he evolucionado porque el Consejo Nacional de Televisión lo califica como un aporte al patrimonio universal. O sea, si eso no es evolucionar, no entiendan realmente tu ataque y qué se deben. Yo no he dicho que tú no evoluciones. Yo dije al revés. Dije, yo no sé quién es el que evoluciona o involuciona. Yo no he dicho que tu programa sea más malo o mejor que el mío. Yo no estoy diciendo eso. Yo no soy quien para calificar si tú eres mejor o peor que yo. Eso no estoy diciendo nada. Todo este cuento que se está armando acá, lo armó donde estamos sentados hoy día. Acá en el primer plano. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Alfredo. A ver. A ver. Porque para eso yo sí tengo experiencia. Y una cosa es lo que hace la Mariela y otra cosa es lo que tú dijiste. Como ahora te estás diciendo, veamos nuevamente lo que tú dijiste en la nota de primer plano. A ver. Primer plano. Sí, la atrapa. ¿Eh? Y uno sabe que es imposible atraparla, po. Entonces sabe que obviamente la tuvo, metía en un cooler un buen rato para que se enfriara. O sea, tú dices que Lucho Andabur miente. No, no es que mienta. No es que mienta porque yo también miento. O nos vende la pomá. Sí, para justificar el morbo y un poquitito el peligro y la cosa que hay allá, uno entra, cae en ese juego. Primer plano. Porque ahí no estaba nuestra periodista, pues, Alfredo. Es el otro programa. No, pero viste lo que dije, ¿o no? Yo también he hecho eso. Yo también he caído en esa tontera de... Y ahora te parece que está mal. Como que te arrepiste. Pero claro que está mal. Y claro que yo estaba equivocado cuando lo hacía. Alfredo, no estaba equivocado. Hiciste un gran aporte. Y gracias a eso tú estás ahora con tu programa. No. No gracias a eso estoy con mi programa o lo que sea. No fue gracias a eso. En ese minuto uno hacía esas tonteras. Y creo que era un error. Ahora, en ese minuto yo no creía que era un error. Si no, sería una idiota si lo hiciera. Si esa es la cuestión. Y eso es así de simple. Sabes que Alfredo está lleno de contradicciones. Y la verdad que da un poco de vergüenza. Porque tú acabas de decir que él no ha evolucionado porque está haciendo lo que tú hacías antes. Entonces ahora estás diciendo que es culpa de nosotros que te estamos armando este enredo. Al final tú caiste solo. Sí. Alfredo, mira, hay algo. Yo nunca he hablado mal.